Esa me la llevo yo Esa me la llevo yo Con mi mano ella me jala Esa me la llevo yo Con velocidad de bar Esa me la llevo yo La mujer es grande y corta Aunque hablen de mí no importa Esa me la llevo yo Esa me la llevo yo Aunque de mí hable en cámara Esa me la llevo yo Para calmar mi dolor Esa me la llevo yo Aunque de mí hable en cámara Esa de rica está buena Y me pone a vacilar Esa me la llevo yo Aunque de mí hable en cámara Con la candela que me pone Yo me siento a chicharra Esa me la llevo yo Aunque de mí hable en cámara Sin importarme que de mí hable Ella me acurruca más Esa me la llevo yo Aunque de mí hable en cámara Con sus cosas tan ardiente Ella me pone a gozar Aunque de mí hable en cámara 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 Esa me la llevo yo Aunque de mí hable en cámara Esa me la llevo yo, aunque de mi habla encarnará Pero que humanidad, pero que humanidad Esa me la llevo yo, aunque de mi habla encarnará Con un disparo de bala, a Puerto Rico va a llegar Esa me la llevo yo, aunque de mi habla encarnará 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 Esa me la llevo yo, aunque de mi habla encarnará Aunque de mí abrencada Aunque de mí abrencada Aunque de mí abrencada Esa me la llevo Aunque de mí abrencada Esa me la llevo Aunque de mí abrencada